Hola a todos, antes de comenzar, quiero invitarte a que visites www.hulberpro.com en donde vas a encontrar los mejores videojuegos para Android, los mejores productos gamer y los mejores tops del canal. Ah, y por cierto, también los juegos que se van a mencionar en este video. Así que date una vuelta y platícame en los comentarios qué opinas. Ahora sí, comencemos con el video. Hola a todos, mi nombre es Hulberpro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos de terror para Android. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites mi sitio web www.hulberpro.com Date una vuelta por allá y platícame qué opinas. De hecho, ahí vas a poder encontrar estos juegos que voy a mencionar para que vayas y los descargues. Así que si quieres descargar tus juegos favoritos, date una vuelta por allá. Como ya es costumbre en este canal, vamos a saludar a mis compitas que comentaron el video anterior, es decir, los más pros de este canal. Comenzamos con el más rápido que fue El Papu. Obito Uchiha Michael97Gamer Francisco Daniel González Alex Portillo Strik99 JustinPG17 Henry MasterAbel20 Giovanni Martínez Don Gato Cristian Héctor Flores Ángel Fernando Lucas Porta Y por ahora, pues son todos. Si tú quieres un saludito, pues nada más, comenta. Ahora sí, gente, sin más preámbulos a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos de terror para Android, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. Dead by Daylight Mobile Después de arrasar en PC y consolas, este juego fue lanzado para celulares y es excelente. A pesar de tener gráficos peores que en las versiones mayores y que el rendimiento no siempre sea el mejor, se trata de un juego de terror online para Android. Serás el asesino o superviviente y harás uso de tus habilidades para obtener la victoria en el juego. Y más vale que sepas esconderte. Número 2. Horror Field Horror Field toma como referencia al juego anterior, por lo que trae una experiencia de juego multijugador asimétrico. Los supervivientes colaboran juntos para cumplir con tareas y escapar del lugar antes de que el psicópata les dé casa. Cada personaje posee habilidades únicas, útiles en distintas situaciones. El juego no está pulido del todo pero entretiene muchísimo. Número 3. Dead Park Dead Park es uno de los mejores juegos de terror para Android por ofrecer una gran trama con opción a ver distintos finales. Explorarás un parque lleno de rompecabezas los cuales tendrás que resolver y tendrás que evitar ser cazado por el terrorífico payaso. Ten mucho cuidado pues la computadora es muy buena, es un juego que tiene bastante intensidad y que si te encanta acabarás rejugándolo varias veces. Número 4. Dead Trigger Dead Trigger es un FPS en el que te enfrentas a un montón de zombies sin parar. Tu tarea será despejar la ciudad y proteger los refugios de las hordas de zombies. Afortunadamente el protagonista puede empuñar un tremendo arsenal de armas e ítems para poder combatirlos. Es uno de los mejores juegos de tiros que puedes jugar en Android y tiene sus toques de terror. Así que no bajes la guardia o los zombies te van a comer. Número 5. Mr. Meat En Mr. Meat tu vecino carnicero se ha convertido en un loco zombie con ansias de trocear y matar. Es horrendo, al descubrir que ha encerrado a una chica tu objetivo será explorar la casa, resolver puzzles, sacar a la chica y escapar sin que Mr. Meat te alcance. Es difícil, como no, pues está muy atento a los ruidos y en cuanto te ve, va por ti sin pensarlo. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video. TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, YouTube y por supuesto el más importante mi sitio web. www.julberpro.com Date una vuelta por allá y platícame qué opinas. De hecho, ahí vas a encontrar los juegos que mencioné en este video para que vayas y los descargues. Así que date una vuelta por allá y me platicas aquí en los comentarios qué te pareció. Y por cierto, si quieres ganarte un saludito en el próximo video, solo tienes que dejar tu comentario. Así es, así de sencillo. Yo no cobro 1200 pesos ni nada por el estilo. Sin más que agregar, se despide Julber Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.